Esto es Metronoticias de Tamaulipas. Metronoticias de Tamaulipas. La Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Ciudad Pública, el Ayuntamiento, en implementar lo que ahora se llama el servicio de carrera, que tiene que ver con diversas agispas, con liberación académica, capacitación, desarrollo provincial, buenas condiciones laborales, y tanto la Procuraduría, nosotros, y los municipios subsermundos, donde ahí se derivan las reuniones que se ha llevado a cabo por el Grupo Coordinación Institucional del Estado y ahora con el secretario de todo el grupo. El candidato del PAN y el senador, con el sacramento, dice que falta coordinación entre los grupos interinstitucionales de seguridad pública en Tamaulipas. Pues podría preguntarle a usted a todos los actores del grupo y hemos sesionado dos, tres veces por mes desde hace varios meses. Una vez por semana, dos veces por semana, tres veces por semana. En estas últimas tres semanas hemos sesionado seis veces y a usted está la tercera, la séptima. Yo creo que hay una falta de información. ¿Hubiera sido preferible que venga el presidente de las repúblicas? No sé decirlo, eso no lo he decidido yo. No está dentro del director. Señor, aquí en el municipio de Reynosa, varios elementos de seguridad pública han sido amenazados por el ejército. No sé si se va a tocar el tema, el grupo ya está vinculando a la sugerencia. ¿Tiene más reportes de este tipo de situaciones en el Estado? No, no tenemos este tipo de reportes. Gracias. Gracias. Esto es Metronoticias de Tamaulipas. Metronoticias de Tamaulipas. Metronoticias de Tamaulipas.